Hola, hola a todos. Es interesante este formato de seminario porque uno como expositor siempre trae un cierto grado de adrenalina tratar de presentar y de comunicar a otros que en estas ocasiones uno no los ve. Entonces, ya nos ha tocado todo el año pasado un poco hacer este tipo de cosas, pero bueno, no termino por acostumbrarme en realidad. Bueno, yo soy Horacio Samaniego, soy profesor, soy profe en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. Yo soy de formación ecólogo, estudié ecología, si bien he hecho doctorado más bien en, o sea, hice mi doctorado en ecología, pero hice mi postdoc en el Departamento de Informática en la Universidad de Nuevo México y luego en el Laboratorio Nacional de Los Álamos también. Muy ligado al mundo de los datos, diría más bien de la física, pero siempre pensando que en realidad la ciencia es una sola. Por lo tanto, soy más bien proponente de echar abajo las barreras de los campos disciplinares, porque creo que justamente allí donde surgen cosas interesantes, sin prejuicio de que cada uno va desarrollando su propia especialización. Pero un poco con esa lógica yo me he ido un poco derivando desde la ecología a problemas que son cada vez, que resultan cada vez más, tener más partes, finalmente el estudio del sistema es complejo. En este caso, yo vengo aquí a presentarles una, presentarles lo que va a ser un proyecto. Entonces, no esperen aquí grandes resultados, aunque sí les voy a hacer algunos adelantos con algunos resultados preliminares que tenemos, pero lo que yo quiero es un poco mostrarme yo, invitarlos a que se acerquen al laboratorio, si es que alguno de estos temas les parece interesante y que, bueno, inmediatamente apenas se echan a dar esta maquinaria del gobierno en entrega de fondos, eventualmente vamos a poder comenzar a financiar distintos tipos de tesis, estudios, seguramente vamos a ir necesitando un montón de cosas, y lo que sobre todo me interesa es colaborar con nuevas ideas, con nuevas miradas. El tema es bien largo, yo en inglés, yo lo acorté a algo más sencillo, que era estudiar la geografía de la segregación desde la ciencia de los datos. En realidad, el tema, el problema de la segregación es un problema que se expresa fundamentalmente, o esencialmente en el ámbito urbano, y entonces tenemos que comenzar pensando a qué es lo que es la ciudad. Ya en los años 50, Childing proponía que habían al menos, creo que son 10 las consideraciones que uno debía tener para pensar en una ciudad, a pesar de que las ciudades fueron fundadas, no hay mucha claridad. Se cree que las primeras ciudades vienen de la Mesopotamia, y hay una foto a la izquierda de Urk, en lo que hoy día es Irak, pero esencialmente tienen que tener densidades de poblaciones que son más grandes que los normales, diferenciaciones dentro de la población, donde cada uno de estos residentes no hacen solo una cosa, sino que comienzan a intercambiar, hay pagos de impuestos, hay construcciones, hay infraestructura urbana que es para el común y para todo el mundo que vive o utiliza la ciudad, y bueno, ya hay sistemas de escritura, hay sistemas de registro, hay desarrollo de un arte simbólico, hay desarrollo de deidades o de ciertas comunidades que se organizan, hay artesanos especializados que trabajan fuera del grupo familiar y que se organizan generalmente en gremios. Esos son los elementos esenciales que tienen las ciudades, pero en definitiva eso es un sistema, es un sistema que podríamos llamar hoy día un sistema complejo, un sistema dinámico, un sistema que necesita muchos idiomas para ser descrito, un sistema donde cada uno de estos agentes, cada uno de estos urbanitas, que los vamos a llamar, suelen actuar localmente sin un control central, pero a pesar de eso, a pesar de eso, emergen propiedades que parecen ser producto de este agregado que es imposible de poder trackear, de poder abordar individualmente. Entonces las predicciones a niveles individuales dentro de estos sistemas complejos son muy difíciles, y si es que son posibles son a muy corto plazo. Entonces los grandes desafíos que tienen los sistemas urbanos, porque los sistemas urbanos, las ciudades son finalmente fuentes de grandes problemas, pero a su vez de grandes soluciones, porque está la gente trabajando mancomunadamente en pos de sacar adelante una vida comunitaria mejor. Hoy día el problema es cómo lo hacemos sostenible, hoy día las ciudades van creciendo y con ese crecimiento traen un montón de problemas. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando las ciudades se hacen más grandes? Necesitamos desarrollar una visión integrada de su dinámica. Y con esta idea creo que es lo que fundamenta este proyecto, Fondesit, que justamente a partir de esta idea usa este constructo, esta noción que saca adelante un geógrafo muy connotado en Inglaterra que se llama Michael Batty, que escribe ya en los años 2016-2015, escribe un libro donde él propone que debiera existir una nueva ciencia de las ciudades que sea una ciencia integradora de todos los saberes, ¿verdad? Donde en realidad estas ciudades no son solo la infraestructura, no son solo su organización, sino que son la interacción de las personas que viven ahí, son flujos, son redes de interacción. Estas son cosas que nosotros hemos venido trabajando en el laboratorio, sobre todo tratando de mirar la existencia o buscar la existencia de leyes a niveles más macroscópicas, como son las leyes de escalamiento, pero siempre con datos del Estado, con datos gubernamentales que son en realidad, por lo menos aquí en Chile, es bien difícil no solo de creerles, sino que son bien poco consistentes, o bien están mal espacializados. Es por eso que entonces uno de los problemas principales es la disponibilidad de datos, y estos datos, ya este es un artículo, una figura, es un artículo de Martín Gilbert, un científico norteamericano que trabajó mucho tiempo en Chile, hoy en Davis, que dice que a partir del 2002, ellos han calculado que comienza la era digital, digital. ¿Y por qué? Porque la cantidad de información que está almacenada en forma digital supera a la cantidad de información análoga. ¿Y eso? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso me imagino es la gran pregunta de todos los que nos interesamos en los datos, y es, según Martín, una situación análoga a lo que ocurrió al inicio del siglo XVII, XVII, perdón, cuando este caballero Lippens, que me lo anoté aquí, Lipperherz, un holandés, con Janssen, inventan el telescopio, y este telescopio lo inventan, ¿por qué? Porque están en una ciudad donde se fabricaba microscopios en Holanda, y se miraba a lo micro, y ellos dicen, ah, pero ¿saben qué? Si nosotros lo levantamos, podemos mirar otras cosas, y podemos ver las estrellas, y luego, un año después, Galileo Galilei, se entera de este invento, y dice, oigan, ¿saben qué? Se lo presenta el Senado veneciano, en 1609, y dice, ¿saben qué? Miren, con esta cuestión, podemos aumentar hasta en 20 veces lo que vemos a simple vista, y podemos mirar el universo, y podemos darnos cuenta de que no estamos solos en el universo, de que hay otros planetas, que eventualmente la Tierra no es el centro del universo, y crea con eso la cosmología. Entonces, la propuesta aquí no es nueva, pero la mirada es justamente utilizar los datos, utilizar esto como un socioscopio para poder comprender las sociedades. Ya, esa es un poco la idea. Pero bueno, pero no basta con tener datos, sabemos que en su libro, La revolución de los datos, de Rob Kitchin, él propone que en realidad los datos son simplemente parte de una pirámide que nos puede llevar a la ilustración, al conocimiento, y los datos pasan, de datos deben pasar información a conocimiento antes de poder ser finalmente aplicados, aplicar ese conocimiento. Y ese es un tránsito que es bastante largo, y esa es la propuesta que nosotros hacemos a partir de los datos de, ya les voy a contar, de telefonía y datos que han capturado de las agencias crediticias. Este es un proyecto colaborativo, es un proyecto donde yo participo con tres otros co-investigadores, dos de ellos en la Universidad Católica, Alejandra Rase, que es socióloga, y Ricardo Urtubia, que es un ingeniero en transporte, muy activo en Twitter, quien participe ahí de esa red, y Diego Alarcón, que fue un estudiante en una escuela de verano que algún momento hicimos, y hoy día es profe en la Universidad de Santiago. Entonces, con esto les quiero mostrar que en el fondo necesitamos, para poder tener esta aproximación, un conocimiento, un background de todas las avenidas posibles. La propuesta, los resultados o los entregables de este proyecto debieran ser, a grosso modo, cuatro grandes cosas. Primero, mapas, mapas actualizados de las condiciones socioeconómicas de las principales ciudades de Chile. Segundo, estadísticas de movimiento, de cómo la gente se mueve, los ángulos y direcciones de distribución. Esencialmente, reconstruir trazas de movimientos, y modelarlas en el tiempo y en el espacio. Tener una descripción de alta resolución de las interacciones sociales, y una descripción de cómo esas interacciones sociales se van estratificando, y cómo las personas con distintas características se van estratificando socioespacialmente dentro de las ciudades, tanto pequeñas o grandes. Hay un chico, Juan Correa, que es un geógrafo, que es muy activo, que ha hecho mapas de todo lo que ha sido posible encontrar, y él nos muestra de manera muy elocuente cómo la segregación ha sido y ha comenzado a ser un factor muy relevante en la distribución de las bondades de vivir en sociedad. Las cuatro grandes hipótesis que nosotros vamos a trabajar en este proyecto en primer momento es que existe una gran información que es demográfica, socioeconómica, que hoy día está alojada en base de datos privadas. O sea, existen muchas agencias, muchas iniciativas que se han dedicado a colectar información sobre nosotros, los urbanitas, o las personas en general, y esa información queda capturada ahí sin someterse y sin prestarse a un análisis científico desinteresado para poder comprender cómo funciona la sociedad, más allá que tratar de venderte, o tratar de ofrecerte tal o cual es producto, o de subdividir a los compradores. La segunda es que es posible retomar las trazas a partir del registro de telefonía móvil, y esas trazas, trazas digamos como recorrido de personas, son justamente muy significativos para comprender el fenómeno este de la interacción social y la construcción del espacio urbano. La tercera es que la homofilia, o sea, esta tendencia a asociarnos con quien se nos parece, que es muy parecido a lo que llamamos, a lo que describe Tobler en su primera ley, de que en realidad todas las personas que están cerca, o sea, no, todas las personas, todas las cosas que mientras más cerca están, más parecidas son. Así yo me parezco a mi perro, así yo cuando vivo con mis compañeros en un departamento me comparto y comienzo a vivir los desórdenes y comienzo a hacer cosas compartidas. Digamos que la homofilia finalmente, esta necesidad de asociación con nuestros parecidos, es un componente súper importante en la organización geográfica y en la segregación. Y finalmente, la otra hipótesis es que mientras más grande la ciudad es más grande los sistemas, eso propensa o tiende a que existe mayor segregación. Y eso es lo que queremos ver. Las metodologías, a súper grosso modo, son primero, bueno, metodologías de mapeo sencillas, o más complejas, según como uno las quiera abordar. El uso y la evaluación de sistemas de redes complejos, el mapeo utilizando redes más abstractas, y finalmente, cuando pasamos de escalas pequeñas a escalas intermedias y a grandes, diversas técnicas de escalamiento. Los set de datos con que vamos a trabajar es un set de datos de telefonía que ya, bueno, ya llevamos trabajando bastante tiempo, ahí consiste en un mes de datos, son un montón de registros de usuarios, cinco millones de usuarios al menos, y finalmente, que están distribuidos en todo Chile. La lógica que vamos a utilizar para esto es pensar en un constructo de la geografía del tiempo, que es el Time Geography, que es algo desarrollado en los años 60, por geógrafos nórdicos y economistas espaciales nórdicos, que proponen que en realidad es posible pensar y mapear a la sociedad al seguir una persona y evaluando dónde esa persona invierte su tiempo, invierte su tiempo, y así ellos proponen, o Hagerstrand propone un marco metodológico explícito que puede integrar la interacción social, o sea, perdón, la interacción social potencial de los lugares a través del estudio de agregado de este prisma de espacio-tiempo. Entonces, en términos sencillos, eso es, en este caso, Santiago, dividido por estas teselas de Voronoi, que corresponden a antenas de telefonía celular, donde tenemos todas estas antenas dispuestas, a lo mejor una persona que viaja en este tramo azul, que se cruza con otra persona, que finalmente va a construir una red. Lo mismo ocurre en Concepción o en Santiago, donde a diferentes horarios tenemos diferentes registros de dónde se ha movido tal o cual el teléfono celular. Y eso, tenemos un set de datos, tanto de datos, de cuando mi teléfono se conecta, a lo mejor un WhatsApp para bajar una información, y también tenemos registros de cuando yo tomo el teléfono y le digo, Mateo, ¿a qué hora es la presentación? Por favor, indícame, o establecemos una comunicación de voz, que podría ser mucho más significativa, mucho más parecida a lo que es una interacción social. Estos son temas que, con estos datos, hemos trabajado bastante en el laboratorio, en particular con gente que ha egresado, creo que Boris fue uno de los primeros egresados del Magister, que gran parte de usted está siguiendo, con él escribimos varias cosas, justamente el más importante fue la publicación de su propia tesis, donde evaluamos el uso de justamente la interacción social entre las personas para poder delimitar de una manera dinámica el contorno y el límite urbano, que siempre ha sido un problema muy grande. Por otra parte, también evaluamos la topología o las distintas formas que tienen los sistemas de redes complejas en las distintas ciudades de Chile, y así también con Teo y Boris, que Teo creo que hacía clase en el, no sé si en el programa Magister, pero ciertamente en informática, trabajamos el tema de la segregación durante los horarios de trabajo, que siempre ha sido algo un poco postergado, porque siempre se piensa en la segregación residencial. Entonces, este proyecto va a estar orientado a, esencialmente, dos líneas de acción. La primera tiene un ámbito más bien social o socioeconómico, que es la motivadora, digamos, ¿no es cierto?, la segregación como un elemento disruptivo del desarrollo de nuestras sociedades. Y en ese ámbito lo que queremos es identificar mejores maneras para estratificar la sociedad en distintas dimensiones, en educación, en ocupación, en ingreso y en patrimonio. Profundizar el desarrollo de índices de segregación y aislamiento, cosas que hemos, de alguna u otra forma, comenzado a hacer. Desarrollar nuevos métodos para modelar a partir de estos datos de telefonía o de registro de telefonía y reportes crediticios, establecer las relaciones que hay allí. Porque, bueno, la idea que subyace a toda esta cosa es, oye, finalmente, ¿cómo se recogen tantos datos, a lo mejor de telefonía, de las personas? ¿Es posible, con esos datos, tener mejores indicadores socioeconómicos? Eso es algo que todavía nadie se atreve realmente a hacer, en parte por la tradición que existe en términos de la teoría económica y de muchas otras, pero también porque no está afinada la relación que existe entre esas dos cosas. Por otra parte, también nos interesa cuantificar la interacción social con la infraestructura, algo que ha trabajado bastante Ricardo Octubia, con todo el estudio del desarrollo de ciclovía, la importancia de sacar los autos de las ciudades, y de cosas bien específicas. En el ámbito más técnico y de cómputo, que podría ser también bien interesante para ustedes, está el desarrollo de distintos pipelines o formas de procesar grandes volúmenes de información y poder llevarlas a un ámbito útil, a un ámbito útil, a poder comunicarlas. Cabe mencionar que este proyecto no solo va a utilizar datos de telefonía, sino que también tenemos una asociación con la empresa Equifax, que ahora, hace poco, el año pasado, compró a Map City, y es esencialmente el antiguo, ¿cómo se llama?, el antiguo DICOM, donde ellos ya han logrado juntar y curar una cantidad de información bastante grande. Ellos me han nombrado, aunque no me han querido decir con precisión, me han nombrado de que tienen un vector de unas 140 posiciones para 11 millones de rutas en Chile sobre información crediticia, de patrimonio, de educación, de ingresos y cosas de ese estilo. Entonces, ellos se han comprometido a colaborar en este proyecto y vamos a estar trabajando juntos justamente para poder ver cómo desarrollar estos nuevos indicadores de riqueza, de segregación, de pobreza. Otros elementos importantes, además de poder generar estos diferentes conectores de datos privados con datos públicos, es desarrollar modelos de integración para ser utilizados en redes complicadas y plataformas de visualización. Ese es un tema súper importante, un objetivo concreto del proyecto. Yo llevo bastante rato tratando de ver de qué manera podemos comunicar nosotros los científicos esta información hacia la comunidad. Creo que ustedes los ingenieros lo tienen un poquito más claro cómo se hace eso, pero en definitiva este proyecto propone la compra de lo que se llama un Wild Display, que es una pantalla mega grande donde uno pueda, algo así como tiene el Centro de Control de Tránsito de la Policía, un poco para comprender en gran formato, poder comunicar las cosas que uno va describiendo. Ya esto es algo que hemos ya avanzado. Álvaro Carrasco, que fue un estudiante de pregrado, bastante aventajado. Él ya hizo su tesis en una parte de esto, que es desarrollar índices de exposición para Santiago, donde ustedes ven aquí, donde está claramente segregada la ciudad en distintos estratos socioeconómicos, pero no solo en términos, en términos, a ver, a partir del censo, sino también en cómo ellos se exponen las rutas en que se comparte la estructura urbana. Ya Alejandra Rase ha hecho cosas similares, tratando de comprender cuáles han sido los alcances o cuál es la distancia recorrida de los estudiantes hacia colegios en distintas comunas y su relación, la relación de la movilidad y basada en función de la residencia. Y Diego Caro, en la USACH, que ha comenzado un poco a mirar y un poco a minar los datos que se han disponibilizado a partir del COVID. Lo mismo hemos hecho ya en otros ámbitos, en colaboraciones con gente que trabajamos, en particular Alexander Epsukov, en Río Janeiro, que tienen bases de datos muy similares a nosotros y hemos publicado esa información ya un poco tratando de comprender cuál es el efecto de la segregación o de la entropía y cómo la atractividad, la atracción que generan ciertos espacios públicos, están relacionados o están orientados a solo cierto tipo de gente en función de dónde vienen, en función de su color de piel o en función de sus logros educacionales. Y lo hicimos para Río de Janeiro, esos resultados súper interesantes. Tenemos otras colaboraciones también en casa, en el University College de London, con Elsa Caute, con la cual llevamos trabajando bastante tiempo y estamos dirigiendo tesis allá. También con Maxime Nommon, que es un investigador en Francia, en Montpellier, con el cual hemos estado trabajando temas que tienen que ver con tratar de comprender la segregación y la relación entre las redes sociales de voz y las redes de movimiento, tratando de generar un mapa del pulso de la ciudad en función de la distinta estratificación socioeconómica y lo que hemos visto es que finalmente, utilizando un indicador de jerarquía que fue desarrollado por el grupo de José Ramasco en Las Baleares, en España, logramos ver que efectivamente la gente que vive, la gente se relaciona más bien con gente que proviene de sus mismos estratos socioeconómicos, preferencialmente, e interacciona tanto por voz como por recorridos que establecen dentro del espacio urbano en Chile. Ya este es un trabajo que estamos a puertas de enviar a publicar, pero esto ha involucrado no solo manejar inmensas matrices de trazas, sino que también inmensas matrices de interacción de voz, que finalmente nos resulta, o sea, hay un montón de pasos intermedios que hay que ir resolviendo y cosas que yo creo que podrían ser interesantes para proponer como trabajo de... Este es el tipo de cosas que yo quería presentarles, no sé si a lo mejor pasé muy rápido por encima, cualquiera precisión, ustedes me la pueden hacer. Aquí están mis contactos, estos son los fondos que en general hemos logrado levantar para trabajar en el laboratorio de coinformática. Así que muchas gracias. Por favor, preguntas, estoy dispuesto. Muchas gracias, Horacio, por la presentación del proyecto. Para las preguntas, comentarios, lo que podemos hacer, si les parece como somos muchos, en un primer tiempo, si tienen comentarios o preguntas, pueden escribir yo en el chat de Zoom. Lo hago yo. Pueden escribir yo así en el chat, y así voy a dar la palabra a los primeros que levantan la mano o que escriben yo en el chat. Y si son muchos comentarios o preguntas, lo que podemos intentar hacer es que cada uno puede escribir su pregunta en el chat y podremos elegir algunas. Eso es en el caso de que haya muchas preguntas. Pero en primeros, si hay comentarios o preguntas para saber un poco más sobre el proyecto, pueden escribir yo en el chat. Yo tengo una pregunta en todo caso. Voy a dar la palabra a Francisco Maturana. Hola, Horacio. ¿Cómo estás? Hola, hola. Alcancé a llegar ahí justo en los últimos 20 minutos de tu presentación. Me parece súper interesante. Bueno, primero una precisión ahí en la ley de Waldo Tobler. No es que se parezcan más, sino que tienden a interactuar más si están más próximos. Que hay un lema, Mati, en torno a la semejanza o a la capacidad que tengan de interacción. Mira, yo veo interesante el análisis, pese a que en general uno ha visto que la segregación ha estado bastante estudiada y creo que esta aproximación desde el Big Data que tú haces, etc., creo que le puede dar una mirada particular, más allá que entiendo que también hay un ejercicio que es bastante de análisis de datos detrás, que también es muy interesante. Pero en esa mirada que tú le quieres dar, más bien en términos de la segregación, ¿cómo tú vas a manejar la noción de escalda? Porque he visto, por ejemplo, ahí en unos mapitas que nos mostraste, algunos están los triángulos de Voronoi, quizá está por manzana, quizá está más bien dividido en una grilla, quizá vas a hacer en función de, no sé, como estas pulsaciones o estos flujos, que sean por telefonía según las antenas, no tengo idea. ¿Cómo tú ves que esa noción de escala que finalmente te puede impactar en las agrupaciones, en estos clústeres que te van dando, te puede determinar un poco tu resultado? Entonces, ¿cómo tú vas a manejar esa variable en el fondo? ¿O si has pensado realmente hacerlo? ¿O qué es lo que te dice un poco? Efectivamente, ese es una preocupación metodológica bien concreta, bien concreta y bien abordada. De hecho, hay un grupo en Chile, hay la Olfo Ibáñez, el Matías Garretón, que publicó hace bastante poco, un trabajo donde él plantea que el problema principal de la evaluación de la segregación no es la segregación en sí, sino la escala en que se evalúa. Y este problema del Minimum Area Unit Problem, no es el MAUP, que si entiendo bien, tiene que ver con lo que me estás preguntando. Yo creo que efectivamente, efectivamente el problema de escala es un problema que depende mucho del método y del observador, ¿no es cierto? Depende mucho del tipo de información con el cual uno va a manejar, el tipo de problema que quiere resolver o el fenómeno que tú quieres evidenciar. En este caso, en este caso en particular, con la información de telefonía, lo que ocurre es que tenemos preferencialmente solo información dentro, a partir de una antena. En algún momento se nos ofreció y existió la posibilidad de tratar de ir a nivel subantena, pero en realidad no solo fue algo que no quisimos hacer, sino que es algo que casi es de otro orden de dificultades, digamos. O sea, existe un sistema, existen metodologías que van más allá de las preguntas que uno se está haciendo. Yo creo que dependiendo de lo que tú quieres abordar, necesita utilizar la escala justa. Y es por eso que el foco en este proyecto no está necesariamente en tratar de generar respuestas a problemas específicos en términos de segregación socioespacial, sino que en poder evaluar cómo podemos pasar del manejo de estos datos a información real y que puedan ser utilizadas en políticas. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo, la gran pregunta es ¿cuáles son las metodologías que debiéramos estar utilizando, que debiéramos estar proponiendo? Y claro, eso implica también preguntarse a qué escala deberíamos utilizarlo. Me permito reaccionar a la respuesta de Horacio, que efectivamente muchas veces investigamos sobre cuáles son los buenos protocolos computacionales para extraer la información en data science. Aún no está tan claro cuáles son los buenos protocolos para investigar. Y al cielo queremos conocer la respuesta del problema social que queremos investigar, pero primero hay una etapa de ¿cuál es el protocolo computacional? No sé si hay otros comentarios o preguntas. Sí, y si yo puedo agregar, además, yo no sé si se recuerda a mí la diapo, pero había una diapo que yo les mostré que era justamente esta pirámide, ¿no? Donde tenemos el mundo real, o sea, los datos que lo describen, y finalmente la aplicación está realmente en la cúspide, donde existen una serie de pasos donde muchas veces no comprendemos realmente cuál es la relación entre el mundo real y los datos que se generan, y estamos generando, o vivimos la necesidad de poder aplicar la mejor ciencia posible para resolver problemas. ¿Me entiendes? Yo creo que la gracia de los proyectos Fondesit es que justamente no están llamados a resolver cosas. Así que me puedo, o sea, quizá un efe mismo, porque uno siempre debe generar ciencia para alguien o para otros, y para que sea útil, pero yo creo que hay un paso, hay un paso que viene, que uno pasa por alto, muy rápidamente, de manera muy análoga a cómo me ha hecho lo que se presenta. ¿Pablo tiene preguntas? ¿Pablo, quieres leer tus preguntas? Sí, claro. O sea, si no hay más preguntas de estudiantes, puedo preguntar. Sí, dale. Son preguntas súper generales en todo caso. La primera es sobre respecto a las bases de datos con las que trabajas, como de qué escala, qué magnitudes estamos hablando en términos de volumen, dimensionalidad, son series de tiempo, si puedes describir un poco eso, y como el follow-up es asumiendo que el volumen es muy muy grande, como si hay algún espacio o necesidad para trabajar en métodos paralelos, distribuidos, como de computación de alto rendimiento que te pudiera como servir. Y la última pregunta es un poco como de ignorancia, ignorancia total mía, que en este caso, como tú trabajas con datos humanos, qué tipo de cuidados hay que tener, o qué tipo de resguardo, considerando, no sé, lo último que ha pasado con las leyes de protección de datos y metadatos y toda esa discusión. Esas tres. Sí. Voy a empezar por la última, que es la más, no sé si es la más sencilla, pero para que tengo la respuesta más rápida. Nosotros trabajamos con un set, estos son unos datos que nos provee, o sea, para empezar, este es un set de datos que ya a esta altura resulta bastante pasado, digamos, pretérito, es del 2015, y nosotros los elegimos porque elegimos ese set de datos de manera que con Telefónica no pudieran ser trazables, ¿ya? Eso súmale al hecho de que en realidad, si bien tenemos un identificador único para cada teléfono, es un hash de no sé si 32 posiciones, digamos, que resulta bastante complejo, no quiero decir imposible, pero bastante complejo poder identificar o asociar a una dirección en particular, ¿ya? Menos a una persona. Por otra parte, el dato está segregado entre cuatro distintas semanas en un año, que no tienen, que están bastante alejadas unas de otras, justamente tratando de poder proveer una visión sinóptica de un día normal, de un mes común, donde no hubieran habido grandes eventos, quizás el principal es marzo o el vuelta a clase, digamos, pero si no, tratamos de hacer eso. Y desde ese punto de vista, hay full resguardo hasta donde nosotros hemos trabajado los datos de la identidad de las personas, o sea, simplemente nosotros no tenemos esa información. y son datos que ya han sido todos publicados, digamos, no solo por nuestro grupo, sino que por otros grupos de investigación y Diego Caro ha hecho mucho. En cuanto a volúmenes, mira, en nuestro último análisis tenemos aproximadamente 5.000 usuarios, 5.600.000 teléfonos únicos de los cuales podemos identificar 3.000 sus residencias o la antena donde duerme la gente, donde duerme ese teléfono. Con una densidad que tienen de aproximadamente cada 10 minutos, si no me equivoco, es decir, hay una recurrencia de cada número en promedio de 10 minutos y hay incluso recurrencia en promedio, por lo tanto hay densidades mayores. Es un volumen en términos de megas, son 28 días de los cuales cada uno tiene 9 gigas, creo, 9 gigas, sí, creo que 9 gigas y los de voz tienen menos, tienen un quito de eso, algo así. Así es que es un área, la escalabilidad para el manejo de datos es un área en la cual en realidad yo no tengo el expertise y me encantaría poder explorar esa área para justamente poder implementar metodologías de análisis que fueran mucho más en tiempo real que el método clásico del cientista de datos con su notebook en Python que eventualmente necesita analizar primero un par de días para después poder escalarse ahora. Pero en realidad esa no es una expertise que yo tengo, los estudiantes que han participado del magíster de ustedes tanto Boris como Gabriela ellos se asesoraron o aprendieron o traían esa expertise de ustedes digamos y creo que sería súper bueno poder establecer nuevas y mejores metodologías para poder hacer eso más eficiente. buenísimo muchas gracias y excelente la presentación se notaba la adrenalina como dijiste al principio luego tenemos una pregunta de Ana no sé si Ana quieres contar tu pregunta dale hola gracias yo ahí puse pensando en como yo soy una una profesora rural no podía dejar de pensar que siempre se me cae la conexión y pensando las antenas telefónicas en este ejercicio de comparar la segregación en las ciudades ya uno puede ver una segregación importante pero cuando hay menos antenas por ejemplo uno pierde es de ignorancia total uno pierde resolución información puede tener alguna información por ejemplo comparar una ciudad como Santiago que debe tener un montón de redes de antenas con otras ciudades que tienen menos o el campo la ruralidad donde efectivamente hay casi nada de antenas entonces se puede hacer este ejercicio de igual forma de contestar esta pregunta de la segregación cuando las antenas en este caso son menos son pocas efectivamente Ana ese es un problema es un problema que tenemos con este tipo de datos y es por eso que yo siempre trato perdonen lo coloquial pero trato de sacarme el pillo tratando de alejarme un poco de la predicción específica aparte del tratamiento de la escala digamos es que mientras más general es la explicación o más grande es el problema menos poder predictivo tiene que nosotros nos alejamos de centros urbanos centros económicos de densidad poblacional no existe incentivo para la empresa telefónica para poner una mayor densidad de antenas el lugar que tiene mayor densidad de antenas es el eje de la Alameda Providencia en Chile eso con respecto a la información de las antenas con la información de telefonía lo interesante de este proyecto y creo que le da el nuevo twist es la colaboración que vamos a tener con Equifax quizás no todos conocen tienen una vaga idea de lo que es Dicom o de lo que fue Dicom y hoy día Equifax es una de las cuatro mega transnacionales de información y de información de datos personales en el mundo y la idea es aquí poder utilizar esa información más que para poder ofrecer productos crediticio o de venta o de segmentación del mercado sino que simplemente tratar de generar indicadores con la información que ellos han recogido a nivel individual y espacializado a través de la empresa Map City poder tener una información que fuera mucho más acuciosa más fina que la información del censo entonces por una parte el proyecto va a considerar no solo ver cómo utilizar esa información sino también ver cómo validar esa información con otra información como las encuestas que hacen como con lo que se sabe si yo creo que la apuesta y la ganada no solo va por el ámbito de la telefonía que es más bien un proxy que quisiéramos validar en términos de su posibilidad de uso para diseñar políticas públicas sino que realmente tratar de generar nuevos indicadores de segregación o de aislamiento con la información de Equifax Oye muy cortito y vas a poder comparar 2021 pandemia pre-post pandemia Buena pregunta tendría que preguntarle a Equifax la relación con Equifax si bien hay un acuerdo de colaboración las formas de esa colaboración tienen que tienen que definirse con mayor precisión en la medida en que lleguen los fondos de Anil Sobre el tema de COVID y de la pandemia hay una buena pregunta de Natalia no sé si Natalia tienes un micrófono para hacer la pregunta creo que se me escucha ¿Sí? Sí, se escucha Buenas tardes a los presentes bueno ahora si usted habló sobre un paper sobre segregación y movilidad en Santiago y pensando en precisamente en esta movilidad ¿Cómo se podrían utilizar estos clusters que se mostró para así poder reducir o controlar el número de contagios del corona en Santiago? Mira es algo que hemos estado trabajando y destrabajando hay bastante gente mirando eso la Universidad del Desarrollo emite un informe de movilidad basado en telefonía móvil basado con estos mismos datos o sea no estos mismos datos estos datos actualizados pero esta misma fuente donde ellos muestran y entiendo que está siendo usado por la mesa COVID para poder diseñar el plan paso a paso sin duda que es algo súper relevante que se puede que se puede hacer ahora de nuevo a mí en lo personal si bien entiendo que existe una necesidad urgente de poder desarrollar no solo metodología que pudiera informar eso sino que también simplemente informarlo el proyecto tal como está diseñado apunta a tratar de describir desde un punto de vista de la sociología o de la informática cómo aproximar temas de segregación en Chile con los datos de telefonía perfecto sobre el tema de la de la segregación yo tenía una pregunta tal vez un poco general va un poco más allá de cuál es el protocolo computacional etcétera pero me pregunto si en general la ciencia de los datos identificó algunos factores que tienden a favorecer la segregación o al contrario tienden a bajar la segregación son factores de urbanismo o qué tipo de factores o qué tipo de decisión políticas o de decisión en general o de no sé de estructura de la ciudad hace que hay segregación o no hay o hay menos segregación digamos es súper interesante tu pregunta creo que dependiendo con quién hables te van a te van a te van a responder de manera distinta ya por mucho tiempo los arquitectos y urbanistas ellos siempre plantearon de que la dirección era infraestructura diseño infraestructura segregación luego los sociólogos dicen que en realidad es al revés es interacción social diseño infraestructura y finalmente los informáticos o los cientistas de los datos dicen bueno veamos y en realidad ni siquiera nos interesa porque podríamos construir diferentes formas de machine learning aproximaciones estadísticas para poder evaluar y predecir sin necesariamente generar un entendimiento muy específico de cómo interactúan esas dos cosas los geógrafos están entre medio como lo podía decir aquí Francisco Francisco Maturana que habló recién en realidad yo creo que mi aproximación va más bien con con una aproximación más quizás más reduccionista más bottom up digamos veamos cómo ocurre esta interacción social que de una u otra forma es parte de este plan científico que propone Michael Batty de esta nueva ciencia de las ciudades que las ciudades las generan las personas y son las personas al interactuar entre ellas que generan la necesidad de construir o de transformar la infraestructura ya hay una literatura enorme que va desde la psicología hasta hasta la arquitectura y la ingeniería de materiales pasando por la psicología y filosofía que aborda este tema así es que yo creo que es un gran desafío poder definirlo si es que vale la pena realmente hacerlo gracias no sé si hay otras preguntas comentarios hay una pregunta general de Enrique Ramírez que pregunta si se puede poner la presentación por supuesto yo se la paso a Mathieu y ustedes irán haciendo un repositorio voy a compartirlo voy a compartirlo creo en las redes sociales del Magister en Twitter por ejemplo con un enlace hacia la presentación de manera general Horacio no te pregunte pero estoy grabando esta presentación te preguntaré después si tienes algún inconveniente sin mi autorización no está bien ya perfecto contactos personales pues Mathieu eso parece que no hay otras preguntas o comentarios así que vamos a cerrar este primer seminario agradeciendo nuevamente a Horacio por la la interesante charla muchas gracias por invitarme y tienen mi información para contactarme si quieren tienen preguntas acotaciones quieren precisiones o quieren simplemente colaborar yo aquí estoy perfecto muchas gracias y simplemente para cerrar indicar que la próxima semana tenemos un seminario a la a la misma hora vamos a hablar de algoritmos y computación de alto rendimiento Cristobal Navarro y su equipo nos presentarán en particular el supercomputador el patagón que instalaron recién justamente para abordar este tipo de de problemas de computación ahí vamos a sí sí entonces eso puede interesar eventualmente eh colegas de otras disciplinas justamente para hacer computación con sus datos eso así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana chao 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 todo 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 Gracias.